Antes de la multiplicación y los panes y los peces, dice el apóstol San Juan que Jesús le preguntó a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Y dice el evangelista, lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer y sin embargo se lo pregunta, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Cuántas veces Jesús lo sabe todo y les pregunta cosas a los apóstoles? ¿Cuántas veces Jesús podría solucionarlo todo con un milagro y no lo hace? En la época de los apóstoles incluso. Hay cosas que las soluciona con un milagro, pero la mayoría no, la mayoría no, actúa como un humano que era. Esto lo que nos induce es a que tenemos que aprender el modo de pensar de Dios. Tenemos que aprender a pensar como piensa Dios, con la lógica de Dios. Y entonces nos daremos cuenta de que no tenemos nada de que preocuparnos, todo está en sus manos. De que no actúa muchas veces directamente porque no quiere, quiere que actuemos nosotros. De que a veces sufrimos porque Dios permite ese sufrimiento. De que no sabemos cosas y Dios podría decirnoslas al momento, pero no, nos mantiene en esa ignorancia. Cuánta gente a mí me consulta sobre cuestiones vocacionales, padre, que radios que yo me haga. Pues a lo mejor esa persona después de tanto esforzarse, pues no sabe si tiene que irse a la trapa o no. Y a lo mejor después de tres meses sí que se lo dice, pero no antes. Es decir, Dios tiene su forma de pensar y tenemos que adecuarnos a él. Eso es lo que se logra sobre todo con la oración. Y las buenas obras ya es la práctica de eso. Pero es por poner un ejemplo. Me he enterado, escuchando un canal francés, que cuando hice un viaje a Nicaragua, pues los andinistas, ya sabéis que eran un gobierno comunista, los andinistas de Nicaragua, pues dijeron, vamos a fastidiarle todo lo que podamos. Y hicieron varias cosas, como por ejemplo, mientras estaba hablando, cortarle la megafonía de vez en cuando. Y él hablaba, 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 pero ellos habían cortado la megafonía. Y durante un rato hasta que les parecía. Pero dijeron, no, todavía vamos a ponerle las cosas de forma que se exasperen más. Y entonces mezclaron entre la gente un grupo de personas de la teología de la liberación que se encargaron, en mitad de su sermón, de interrumpirle con gritos a favor del otro. Y allí se ve al Papa, pues, resistiendo. Si hubiera sido un cómic, se le hubiera visto encima una nubecilla saliendo negra, aguantándose las ganas de gritar. Pero no, se le ve que se contiene, se le ve que se contiene, pero no dice nada. Los mira como diciendo, pero, pero, ¿qué es esto? Claro, esa escena en ese momento se ve, se ve en el rostro que en ese momento saltaba electricidad del Papa, que hubiera enviado un relámpago, si hubiera podido. Pero visto desde la actualidad, ahora, hoy que se celebra el funeral, el entierro, visto desde el día del entierro de hoy, con una manifestación tan impresionante, tan impresionante, del amor de la gente y del impacto que ha tenido, pues uno ve eso y parece una cosa provinciana, pequeña, una anécdota, una anécdota. Si el Papa hubiera visto la escena de hoy, con cuatro reyes en primera fila, siete reinas y infinidad de presidentes de Estado, pues aquello lo hubiera visto de otra manera, lo hubiera visto diciendo, pobrecillos, algo que le hubiera dado más bien pena. Pero claro, en ese momento, en ese momento en que estaba metido en la misa, concentrado, pues no se fijó en nada más, como es lógico. Esta escena de hoy, si en ese momento él lo hubiera visto, ¿cómo lo hubiera reconfortado? Pues lo mismo pasa en las cosas de la vida. Hay cosas malas, cosas que nos hacen sufrir, pero si conociéramos cosas del futuro, las veríamos como las ve Dios, las veríamos como las ve Dios, y todo se pondría en su sitio. Pues esto es lo que yo he pensado al leer este versículo. Jesús preguntando a Felipe, sabía lo que iba a hacer, tal, pero quiere ver qué hace el humano. Quiere ver qué hace el humano. No lo necesita para nada, pero quiere verlo. Lo mismo sucede con todos nosotros. Que en todo ese momento en que Dios está mirando a ver qué hacemos, actuemos desde la visión de lo que será el futuro. Desde la visión de la gloria de la Jerusalén celeste. Y entonces, ya, todo será absolutamente anecdótico. Todo será anecdótico. Porque nuestra verdadera sustancia estará en Jesús. Nuestro corazón estará en Jesús. Gracias. 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 Gracias.